...con nosotros de que manejen así los tiempos y es triste que la esperanza de los españoles sea que Pedro Sánchez engañe a sus socios. Que ahora mismo lo único que nos queda es que Pedro Sánchez engañe a los que le han llevado a la Moncloa, que engañe al señor Iglesias. Porque si no engaña, el camino es terrible. Así preferimos todos que Pedro Sánchez al final sea una estrategia para llegar al poder y cuando esté en el poder no ceder ante los independentistas, que si cede nos va a llevar por un camino que lleva a la autodeterminación que el otro día el señor Iglesias no lo negó en su entrevista en el intermedio de la sexta cuando le preguntaron claramente si la consulta era de autodeterminación y sinceramente yo no sé, en estas cuatro vicepresidencias habrá que ver el orden, porque entiendo que habrá una vicepresidencia primera... Entendemos que la vicepresidencia primera es la de Carmen Calvo.